¿Cuál es la importancia del Parlamento Andino? No lo conocen, es por eso que este nuevo Parlamento Andino, el cual me honra en presidir, yo soy vicepresidente, tiene como función primordial estratégica trabajar de forma más cercana con las comunidades nativas, campesinas, agricultores, transportistas, jóvenes, estudiantes, organizaciones vecinales, sindicatos, y es por ello que estamos aperturando el diálogo con diferentes comunidades, regiones, y hoy por hoy hemos estado en Cusco y de una u otra forma vamos a tener un enlace más rápido con la gente. Me alegro, don Fernando, sin embargo usted no podrá dejar de admitir de que ese Parlamento Andino durante los años pasados no sirvió para gran cosa en el país. Es cierto, es por eso que tenemos que darle la otra forma de trabajo, un trabajo más cercano a la población, ya no va a ser los parlamentos andinos de té, de café, de reuniones, de viajes. Hoy por hoy tenemos que seguir ensuciándonos los zapatos, quien le habla es presidente del Frente Nacional de los Pueblos Unidos del Perú, sé lo que es luchar contra la corrupción, sé lo que es caminar con los maiceros, con los arroceros, con los azucareros, y necesitamos apoyar a nuestro presidente Pedro Castillo, y no podemos hacerlo en siete paredes, o de repente en cuatro paredes, o encerrados en nuestra oficina. ¿Y cuál será el rol del Departamento Andino en esta segunda reforma agraria que ha sido propuesta por el gobierno? Nosotros vamos a colaborar en el fortalecimiento de la capacitación de nuestros agricultores. Anteriormente hubieron algunos errores, y hoy por hoy el presidente tiene que desarrollar, con el ministro de Agricultura, grandes ejes importantes en la sostenibilidad de nuestros agricultores, y sobre todo apoyarlos en el tema de las vías, porque hay muchos agricultores que tienen sus productos y ni siquiera los pueden transportar. ¿Qué ejes son los que ustedes están planteando, por ejemplo? ¿Cuáles son los grandes ejes? Los grandes ejes son de capacitación, del apoyo mediante el Banco Agrario, y sobre todo también no solamente darle ahora un bono a los agricultores, a las señoras, a las mujeres, que tienen que ser las emprendedores, sino también fortalecer el tema con la comunidad internacional. Volviendo al tema del Parlamento Andino y el Pacto Andino fundamentalmente, ¿cómo va el estrecho vínculo y con qué países del Pacto Andino? El Parlamento Andino está conformado por cinco países, que es Perú, Chile, Ecuador, Colombia y Bolivia. En ese sentido estamos desarrollando marcos normativos, la industrialización de todo lo que es el arte, la cultura, el tema de los recursos hídricos, el fortalecimiento de los partidos políticos, la integración latinoamericana, la unidad continental, y el Cusco como ciudad histórica va a ser el despegue, sobre todo apoyando al presidente. El tema arancelario, ¿lo están viendo ustedes también? Por ejemplo, la relación de Perú-Bolivia, ¿cómo marcha? Va en un muy buen camino. Anteriormente, quiero también ponerle en conocimiento a ustedes, se ha declarado y se ha aprobado la decisión 878. Muchos compatriotas nuestros estaban en algunos países y solamente podían estar de 30 a 60 días, y tenían que hacer una gestión para poder seguir quedándose, ahora ya no. Ahora somos hermanos, ya no somos ciudades fronterizas. ¿Podría explicarnos eso del pasaporte andino? Yo sé que es un flujo abierto para cinco países, pero que lamentablemente no se cumple. Claro, nosotros queremos hacer algo como la Comunidad Económica Europea, hasta de repente nuestra propia moneda. ¿Integrar monedas? Integrar monedas, una sola moneda para toda la comunidad andina de los cinco países, y vamos a tener un objetivo de desarrollar y romper esquemas, romper fronteras. No solamente cinco países, que vengan más países. Tenemos dos países veedores que son Turquía y Marruecos, y en ese sentido necesitamos fortalecer también la Comunidad Económica Europea, quien le habla también, forma parte de la Comisión de Eurolat y también de Pueblos Originarios. ¿Y el pasaporte ya no se necesitaría en estos cinco países? Así es, somos hermanos. ¿Cuánto tiempo falta para hacer realidad ese sueño? Yo pienso que de acuerdo a la agenda parlamentaria que hemos desarrollado en Colombia y en Quito, no creo que pase de cinco meses.